Es de mariposas. Hola a todos, hoy toca enseñaros los últimos libros que han llegado a mis estanterías. El primer libro es Ángeles Caídos de Susan E. Lo conoceréis a lo mejor más por su título en inglés, Angel Fall. Es un libro que mucha gente ha adorado y estaba deseando que lo trajeran en español. Y por fin... y por fin lo han hecho. Y como no podía resistirme, ya lo he empezado. No sé si se verá, pero tiene aquí abajo en brillo unas espadas. La verdad es que es muy bonito el libro. Mirad la primera página. Me está gustando mucho, espero que siga así. Desde el principio ha sido una muy buena lectura y espero que termine siendo igual de buena. Por sorpresa me llegó El secreto de los duendes de William Alexander. No tenía ni idea de este libro, no lo he visto nunca en ningún idioma. No sé si lo veo, lo reconoceré. Tiene esta bonita presentación cada vez que hay un acto nuevo. Y es muy cortito, tiene pinta de ser infantil, tirando un poco a juvenil. Y la verdad es que parece ser de aventuras. Sé que hay una segunda parte. A ver si me llama la atención y le hago un hueco pronto. Origin de la saga Lux, es el cuarto ya de cinco que son, de Jennifer Edelarmentro. La saga empezó con Obsidian, siguió con Onyx y terminó con Opal. Y ahora continúa con Origin que estoy deseando leerlo. Aparte de porque no tengo nada de tiempo para leer, no lo he empezado porque aún faltan algunos meses para traer el último y final libro. Y voy a llorar cuando termine por fin esta saga que me está gustando tantísimo. Cada libro me gusta más. Aunque el tercero la verdad es que me gustó un poco menos que el segundo. Pero aún así es que disfruto muchísimo con esta historia, con esta pareja. Y no sé, me vine con un marca páginas. Y es una saga que sin nombres he empezado y yo os recomiendo. Mirad que bonitos son. Yo, yo, yo. También tengo Llévame a cualquier lugar de Alice Kellen. Es un libro que ya lo he leído. Que he disfrutado muchísimo. La verdad es que no esperaba tanto. Esperaba que me gustara, que fue una historia fresca de amor juvenil. Ha sido todo eso, pero aún así me ha sorprendido todavía más. Es una autora española y la verdad es que no tiene nada que envidiar esta historia a otras juveniles. Pero ya os contaré más que me ha parecido en profundidad en el Crap Up. Chan, 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 chan. Besos del boda. Chan, 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 chan. No sé, ninguna música épica. Chan, chan, chan. Este libro estaba muy ansiosa de tenerlo. Y diréis, ¿por qué si no has leído todavía en el quinto? Da igual, por fin voy a terminar una de las sagas que me han gustado de todas las que he leído. La de los orígenes. Creo que es una de mis favoritas favoritas. Pero quiero que esa también se convierta, aunque el cuarto libro me decepciona un poco. Pero es que los tres primeros son perfectos y me encanta esa saga. Y la empecé allá por el 2009, principio del 2010. Y estoy deseando terminarla. No porque esté deseando que también la de en medio, al contrario, sino por saber qué pasa. Y porque no he leído el quinto libro, porque me da mucha pena terminarla. Y porque no me acuerdo casi ya del cuarto. Y porque soy un desastre, pero igualmente yo lo tengo ya y yo soy feliz. Si no muero por aplastamiento, os enseño los seis libros. La verdad es que el último es más gordo que los otros considerablemente. Y bueno, pues aquí está la saga completa. Y estoy deseando leer más sobre los cazadores de sombras. Aunque la gente se queje de que va a sacar 300.000 sagas de lo mismo, yo voy a estar feliz. Alianzas, el primer libro de cuentos de la luna llena de Iria G. Parente y Serene M. Pascual. La propia Iria, que es un amor, me contactó y me dijo que sí quería leer su libro. Y por supuesto que quiero. Y la verdad es que es un tocho que espero poder leerme en estas navidades. Y tiene también por dentro un diseño bastante cuidado. Me vino con un punto a juego. Y yo espero que me encante. De verdad es que este tipo de fantasía, tengo muchas ganas de encontrar un libro que me guste mucho, mucho. Y está teniendo muchísimas buenas críticas. Y espero que a mí también me encante. Buscando Alaska de John Green. Este libro empecé a leerlo en inglés. Pero cuando me enteré de que iban a traducirlo en español, lo dejé. Y digo, bueno, ya lo leeré cuando lo traduzcan. Y la verdad es que me estaba pareciendo bastante normalillo. Aunque estaba creiéndose unos personajes que me estaban llamando bastante la atención. No sé cómo descubrirá el resto de la historia. Después de lo que me pasó con Cedas de Papel, ya no tengo muchas expectativas de que me vaya a encantar tanto este libro como Bajo la misma estrella. Sé que no va a ser una historia igual y que me va a cenar tanto. Y que a lo mejor no encuentro ningún libro igual de John Green. Pero es que no quiero nada igual, sino que me haga sentir lo mismo, que me gustan tanto los personajes y demás. Y no sé, después del medio chasco que me llevé con Cedas de Papel creo que no lo voy a encontrar. Pero creo que eso va a ser medio bueno porque así no me voy a quedar unas altas expectativas. Espero que sin tener esas altas expectativas me vaya a gustar más de lo que me iba gustando cuando estaba leyendo en inglés. Igual que el de Terry McAthelin que tampoco lo he leído. Mirad que bonitos quedan en las estanterías. Una estrella que no se apaga. Este libro ya lo enseñé en un vídeo que os enseñaré por aquí. Y también os voy a hablar pronto en un wrap up porque ya lo he leído. Ya sabéis que John Green conoció a Esterel, que este es su diario. Y a partir de conocer a esta chica que murió hace unos años de cáncer, escribió la historia que todos conocemos debajo de la misma estrella. Es un libro muy colorido, lleno de dibujos, de fotografías... Y no tengo solo uno, sino dos. No sé por qué me llegaron dos y unos días después de haber terminado de leer este. Así es que he pensado que sería buena idea agradeceros estar ahí detrás de vuestras pantallas viendo mis vídeos haciendo un sorteo con este libro que tengo doble. Como sé que hay muchísima gente que me ve fuera de España, he querido hacer el esfuerzo de costear el envío, aunque sea caro, para que todos podáis tener la oportunidad de tener este libro en vuestra casa. Simplemente tenéis que escribir en este vídeo que queréis conseguir este ejemplar y que me digáis por qué os gusta mi canal y si cambiareis algo. Creo que va a ser muy útil para yo mejorar y saber vuestra opinión. Así es que el concurso es internacional, podéis participar de todo el mundo. Luego yo haré un recuento de todos los comentarios y por un random.org, que es una página que elige aleatoriamente un número, elegiré a un ganador. De tiempo tenéis hasta la próxima semana que subiré un próximo vídeo. Y por último os quiero enseñar esta preciosidad que es bajo la misma estrella en Blu-ray y DVD porque se trata de la edición especial Little Infinity's que es muy bonita y aquí está Heisele Kuss y por dentro pues están los dos CDs, el de DVD y el de Blu-ray con todos los extras. Ya me los he visto todos y me encanta tanto la película como todos los extras. Y además con esta edición especial venía esta pulsera de aquí que tiene frases del libro y de la película. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado todos los libros que me han llegado últimamente a mi casa y espero veros pronto en un próximo vídeo. Muchos besos a todos y felices lecturas. ¡Suscríbete al canal!